Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Muy buenas a todos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo con la actualidad deportiva Como sabemos hoy se juega la final de la Champions League en Wembley Real Madrid contra el Borussia Dortmund Los alemanes están muy preocupados por el árbitro que va a pitar esta final Se trata de nada más y nada menos del árbitro sloveno madridista confeso Slavko Vinci Por cierto, este árbitro es paisano del presidente de la UEFA, Zeferin ¿Os parece casualidad? A mí desde luego no Recordemos que Zeferin estaba reunido con Florentino Pérez ayer en Londres Me da a mí y ojalá me equivoque que esta noche habrá un atraco en Wembley Por cierto, un dato muy importante para los palmeros de Xavi ¿Sabéis cuánto vale la plantilla del Borussia Dortmund? La mitad, la mitad que era de nuestro querido Barça Ahí lo dejo Y ahora vamos con la actualidad de nuestro Barça Este es el cambio que hará Hans y Flick en el staff del Club Blaugrana Ojito al tema de la preparación física Muy importante Vamos a por ello Sork y Tapalovic, los hombres de Flick, ya lo veis en el Mundo Deportivo Que lo publicamos hace unos días Y Marcus fue campeón de Europa sub-19 con Alemania en 2014 Fue segundo con Lowe y Flick en la absoluta de 2018-2023 Que hubo esa Eurocopa Hubo también ese Mundial de Qatar Y también la Eurocopa del 21 Y Toni motivó involuntariamente una protesta de Neuer en el Bayern Tras sucese como preparador de porteros modernos Que son el undécimo futbolista Ahí está Esos dos, Sork y Tapalovic acompañados a Flick Y el resto de staff va a ponerlo El resto lo pondrá el club preparador físico Que le va a dar muchísima importancia a Flick Porque para él es muy importante que sus jugadores estén bien preparados físicamente Y el resto de componentes del staff los pondrá el club Realmente Creo que la Raúl, que venía de la selección española, Raúl Martínez Está en nómina del Barça O sea Será uno de los cambios en sí En el organigrama de la próxima temporada Y también está el Julio Tou Si No recuerdo mal Si, exacto Que fue, bueno, está preparador físico de la Lazio Y será uno de los que lleguen también de piezas importantes Tiene pinta de que es un entrenador inteligente Que sabrá jugar sus cartas Y obviamente, bueno, pues en la selección tenía más que escoger Tenía dos muy buenos porteros Se decantó por Neuer Pero aquí llega Y Márquez es el número uno Y entiendo que no habrá ningún problema Ha empezado a haber un poco de ruido Porque uno de los ayudantes que se trae Flick, Tapalovic Era entrenador de porteros en el Bayern de Múnich con Flick Vale Y es, al parecer, íntimo de Neuer Pero Vendrá al Barça como asistente No como entrenador de porteros Vale, en cualquier caso Ya pasó en la época Koeman Que vino con un entrenador de porteros Pero Josep Ramón de la Fuente continuó Es decir, con Koeman lo que se hizo es duplicar Esa posición Pero Ter Stegen está encantado con Josep Ramón de la Fuente El club también Y va a continuar de la sin ningún problema Correcto Pero claro, ¿qué sentido tiene tener dos entrenadores de porteros? En ese caso, porque hará que existente Pero la etapa Koeman tampoco se acaba de entender Aquí entiendo que igual Le da, bueno O consensuará con de la Fuente De cómo hacer el trabajo Pero la idea es Venir a hacer de ayudante De Flick O sea, no específicamente de portero O sea, puede dar Puede sugerir Cosas O puede consensuar cosas con de la Fuente Pero Hará otras Otras funciones Ahora sí que vamos a ver Un Barça que vuela la próxima temporada Por cierto, noticia de última hora Hansi Flick Ha congelado la renovación de Sergio Roberto Y el fichaje del pivote argentino Que todavía pertenece al Betis Guido Rodríguez Seguimos con la actualidad de nuestro Barcelona Bernardo Silva Pone en bandeja Su fichaje por el Barça Vamos a por ello Pues bien, la carta que se guardó Bernardo Silva Para poder fichar por el Barça El portugués sigue soñando con jugar en el equipo azulgrana Y el verano pasado habría acordado En su renovación Que su cláusula de 50 millones de libras Se pudiera realizar En tres pagos En Barcelona los aficionados culés Pueden intuir Que llega el verano por dos razones La vuelta del calor Y que en nombre de Bernardo Silva De 29 años Vuelva a aparecer Como futurible El centrocampista portugués Uno de los mejores Mediocentros ofensivos del mundo Nunca ha ocultado sus ganas Por venir al equipo de la ciudad condal Y el Barça y Xavi Hernández Anduvieron locos por ficharle Años atrás Pero la situación económica culé Impidió que pudiese efectuar Su llegada A pesar de ello Bernardo Silva sigue soñando Con jugar en el club azulgrana Para y como adelantaron varios medios culés En septiembre el luso amplió un año más Su camino con los Citizens Hasta el 2026 Pero se puso 50 millones de libras De cláusula Algo que antes no tenía Este jueves Un medio deportivo muy importante Añade Más detalles Informa que ese precio Se puede realizar En tres pagos Exactamente 19 millones y medio de libras Otro gesto más Ahora bien Ha habido cambios en los últimos tiempos El Barça podría tener Más facilidades A la hora de ficharlo Volviendo a la regla 1-1 Aunque esto lo debe validar la liga Y otro de los factores Que ha cambiado Es que Xavi Hernández Ya no es el técnico Y en su lugar Lo ha ocupado el alemán Hansi Flick Que deberá empezar Desde ya A planear el curso Que viene junto a Deco Bernardo Silva Sería un fichaje de impacto De rendimiento inmediato Y que sin duda Daría un salto De calidad al equipo Pero su llegada Continúa teniendo Muchas variables En el aire Yo sinceramente Sigo pensando Que teniendo a un crack mundial Como nuestro canterano La Minya maljugando En esa banda derecha No hace falta Gastar 60 millones Por Bernardo Silva Urge más Un pivote Y un extremo izquierdo top Y ahora seamos Con el temazo principal Bombazo de última hora Giro de 180 grados Kylian Mbappé Confirma Una brutal noticia Para nuestro querido Barcelona Como sabemos El fichaje de Kylian Mbappé Por el Real Madrid Podría anunciarse El próximo lunes Y ahora ustedes Me vais a decir Pero esto no es una buena noticia Para el Barcelona Y yo os digo Si que lo es Es la mejor noticia De la década Para el Barça El Real Madrid Ha bajado los pantalones Con Kylian Mbappé Le va a pagar El 100% De los derechos de imagen Y eso va a ser Una auténtica Bomba atómica Del vestuario Las declaraciones De Rodrigo Del pasado jueves Son solamente La puntita Del iceberg El posible fichaje De Kylian Mbappé Por el Real Madrid Va a ser La destrucción total Del club blanco Esta ha sido Mi grandísima noticia De hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Forza Volusia Dormund Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo Vamos Adiós Próximo vídeo